Hola, bienvenidos a Academia Internet, hoy vamos a resolver un clásico problema de examen de admisión donde me piden calcular el área de este cuadrado sombreado de azul que está inscrito en este triángulo rectángulo y solamente me dan de datos esta longitud que vale 8 y esta otra longitud que vale 3 esta pregunta aparentemente es desconcertante porque no te da mayor información, se puede resolver de una manera muy práctica imagina que al lado del cuadrado le pones X, entonces acá también sería X, por supuesto y ahora vamos a trabajar con los ángulos, mira, como esto es un triángulo rectángulo acá voy a ponerle alfa y aquí voy a ponerle beta estos dos ángulos vendrán a ser complementarios, claro ahora, aquí tengo un triángulo rectángulo, mira, lo vamos a señalar así como es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo que está aquí tendría que ser beta hemos dicho que son complementarios acá tengo 90, otro triángulo rectángulo, entonces este tendría que ser alfa y ahora fíjate en estos dos triángulos que están ahí, creo que saltan a la vista el de amarillo y el de verde esos triángulos son semejantes, quiere decir que están dibujados como a escala ¿por qué? porque fíjate que tienen sus tres ángulos que valen lo mismo entonces se establece una relación entre sus lados, van a compartir la misma razón si tú dices acá, fíjate, X entre 8 al otro lado va a suceder algo parecido, va a compartir la misma razón le voy a poner 3 sobre X claro, porque fíjate que yo empiezo con beta y después con alfa y acá tengo que hacer lo mismo beta, 3 y después alfa, X también se puede hacer por razones trigonométricas ¿verdad? como decir la tangente de beta pero en fin entonces aquí tenemos la respuesta, mira resolvemos eso y sería X al cuadrado es igual a 24 ¿es necesario calcular X? no es necesario calcular X que sería la raíz de 24 ¿por qué? porque están pidiendo el área del cuadrado y el área del cuadrado vendría a ser simplemente el lado elevado al cuadrado, o sea, X al cuadrado entonces el área es 24 como no me dan las unidades, tú pones unidades cuadradas ¿listo? recuerda que en la práctica va a ser maestro ¡hasta pronto!